Comenzó a cantar en su adolescencia en su ciudad natal y en otras vecinas, mientras cumplía su servicio militar en la provincia de Santiago del Estero conoció al reconocido, creador y compilador de música nativa y folclorista Andrés Chazarreta, que enseñaba a leer y escribir a los soldados, que le da sus primeras clases de canto y guitarra. Tiempo más tarde viajó a Buenos Aires donde formó un dúo vocal con Roberto Fugachó acompañado por el guitarrista Humberto Correa, autor del tango Mi vieja viola, y en 1926 grabaron para el sello Víctor. Otros dúos fueron con Luis Escalón, que luego migró a París, y Griega, más adelante, con Francisco Graciadillo acompañado por el guitarrista Genaro Veiga. Irusta también hizo presentaciones por Radio Cultura acompañado por Lorenzo Olivari en violín y Carlos Di Sarli en piano y en se incorporó a la compañía teatral de Enrique Muño e integró el trío Los Tres Gauchos. Con Alfredo Gobi, padre, y Roberto Fugachó, el maestro Francisco Canaro lo contrató para que con su orquesta cantara los tangos premiados en los concursos de Max Glucksmann y, posteriormente, lo envió a París donde estaba la orquesta de su hermano Juan Canaro. Gracias por ver el video.